INTRO 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 ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y si, es tal y como lo estáis leyendo en el título, me acaban de llegar los Reyes Magos Bueno, 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 tranquilos, vale os pongo en situación, han pasado 4 meses por lo menos de los Reyes, no 5 meses ya de los Reyes Magos, esto lo estoy grabando día 7, 5 meses ya de los Reyes Magos, pero tengo una hermana viviendo en Barcelona y este año no se le ha ocurrido otra cosa que decir que no iba a mandar los Reyes Magos por correo sino que el día que bajase los traería con ella así que 5 meses después de los Reyes Magos me han llegado los Reyes por parte de mi hermana y digo, ¿por qué no le hago un vídeo? y así también os enseño lo que quiero hacer aquí así que lo primero, lo primero de todo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? ¿Veis esto? esto ya queda mal, queda feo quiero cambiar la zona de grabación y tal porque quiero adornarla un poquito está muy cutre y esto ahí, los colores ¿qué es esto? anda ahora fuera ahora una cosa menos de las que os preocuparse ¿qué voy a poner? lo tenía en mi habitación os lo podéis creer, lo tenía en mi habitación lleno de mierda con un montón de fotos y un montón de cosas que he quitado y he dicho lo voy a poner aquí en la zona de grabación y vamos a colgar cositas yo que sé, porque por lo menos quede guay que voy a utilizar cinta de doble cara esto no tiene ningún secreto más, ¿vale? tengo algunas cositas guardadas de hace tiempo ya pero bueno, vamos a poner esto en un momentito antes que nací así utilizo bastante cinta he dejado las tijeras por aquí aquí porque no me gusta no me gusta, no, no me gustaría que se cayese I don't know what I mean pero luego la voy a utilizar necesitar para colgar más cosas ahí, y ahora hacemos así y lo colgamos vamos aquí ya 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 muñequito que es Atario esto ya empieza a hacer otra cosa hombre no se me puede olvidar, perdonadme, ¿vale? es que la foto de Fola es un clásico ya del canal ya desde que hice el trailer aquel se ha quedado y lo voy a dejar, ¿no? ya me da palo vale esto vale esto ya está mejor nada que con esto ya hemos mejorado considerablemente la estética del habitáculo de grabación está más guay está más chulo y con los postres de Digimon ya hay un contraste así más chulo, 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 chulo estoy repitiendo, pero no importa pero ahora vamos a ver los reyes, ¿vale? los reyes porque los reyes van a formar parte de lo que voy a hacer para ordenar todo esto y voy a empezar por una obsesión vale mmm lo dije hace mucho tiempo que tiene que hacerlo y todavía no lo he hecho pero tengo un problema muy, muy, muy gordo con las tazas, ¿vale? así que lo primero que me ha regalado es una taza de Jack pero no una taza con un dibujo de Jack sino que está tallada esto tiene relieve esto corta vale es la taza con esto blanquecino por dentro y han tallado lo negro alucinante esto si le pones un un foco por abajo se ve todo el sombreado y todo chulísimo mi primer regalo de Reyes fue una taza y en serio recordadmelo en serio recordadmelo que os saco un vídeo enseñándoos lo putamente enfermo que estoy con las tazas porque no es ni medio normal no tengo ya ni donde guardarlas recordadmelo el segundo regalo fue un neceser de Star Wars vale si soy bastante freaky con todas estas cosas y me gustan todas estas tonterías de Star Wars Dragon Ball y en fin esto es algo que me ha encantado porque llevo muchísimo tiempo queriendo tener vale las fucking eh bolas de dragón vale las enseñe por twitter los que me seguís las ve las habréis visto y los que no lo estaréis viendo ahora efectivamente wonder y son alucinandings o sea la acerco para enseñarosla porque es que es incredible o sea me encantan y es algo que quiero poner y no sé dónde poner porque aquí la verdad es que ni se van a ver va a haber una caja ahí que si tuviesen así dices tú de putísima madre a lo mejor hago eso a lo mejor le pongo un un algo un para que queden así en plan abierta y se vean podría quedar podría quedar una cosa y si no es ahí allí ahí arriba es que toda esta zona es la que se ve toda esta zona es mi rinconcito de grabación es la única zona que es mía de la casa porque ni mi habitación es mía no lo podéis creer vale sabéis lo que es una impresora 3D si obviamente a estas alturas todo el mundo sabe lo que es una impresora 3D pero sabéis sabéis lo que es un bolígrafo 3D 3D un puto bolígrafo 3D funciona como una impresora 3D pero es un bolígrafo vale he visto vídeos de como lo acerco para que lo veis como construyen estas cosas con el fucking bolígrafo vale y la verdad es que no tiene mucho misterio es como un como lo digo como una pistola de pegamento tiene pero con esto tiene su laminita y obviamente no es tan barata como una pistola de pegamento pero tiene su sus cositas con sus colores con las que puede construir y tiene su el lápiz vale es como recuerda mucho al lápiz de la tablet recuerda muchísimo pero es más grande esto creo que es para la velocidad con la que saca la tinta y esto es para regular la temperatura no lo sé la verdad es que no lo he probado todavía quiero probarlo lo probaremos en un vídeo voy a hacer un vídeo únicamente de esto haciendo una chorrada esto ya he visto y hay recambios en amazon así que guay 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 o sea para esto vamos a guardarlo mejor para un vídeo concreto y a mí diréis que que puedo hacer con él o sea que que intento hacer con él puede quedar una cosa chulisima 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 y lo último que me ha regalado mi hermanita ha sido algo con lo que mi cara se ha quedado en forma de poema directamente esto es con lo que pienso lo que habréis lo que me sigáis en twitter y tal pues lo habréis visto porque estas cosas yo las cuelgo todas en twitter pero el resto de los huevos que quedan vayan adornados con esto chan chan monkey diluffy esta sanji esta frankie esta nami esta sanx que no sé que se llamaba li rux li rux 550 millones esto no sé yo si es verdad pero estas son las las recompensas antiguas zoro chopper robin brook ace y y shoggy no esta usub como tal esta shoggy y chan chan y me encanta y voy a poner unos cuantos los que mas me gustan y para terminar de adornar el resto de los huecos que me quedan porque ya va siendo hora de adornarlo bien y la cara de mi hermana la cara de mi hermana mira a tu madre un fondo en blanco me encanta tato chan yo 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 tato chan la cara de mi hermana chan chan me toqué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque, aparte de que no tengo hueco ya, es que, no sé, tampoco tiene una foto súper épica. Es en plan como de la primera temporada cuando salió y me gustan los demás. Os lo enseño. Ahí están los tres, Luffy, es que, como tengo que mirar la cámara, como tengo la pantalla frontal, pues, en fin. Luffy, Zoro y Ace. Arriba están Nami y Frankie. Y ahí están Soe King con Chopper y Sanji. Y arriba del todo están ya Brooke y Robin. Aunque para la grabación no se va a ver la parte superior, se va a ir hasta ahí y un poco más arriba están los otros dos. Fijaos que cuando me da por adornar algo, pues lo adorno a base de bien. Y bueno, me ha quedado este, que bueno, lo podemos dejar. Sí, por ahora tenemos hueco, lo podemos dejar. Y por Penny. Hola. Y bueno, no está mal, ¿verdad? Así va mejorando la estructura de grabación del canal considerablemente. Pero es un mañana si mi madre no me mata por haberlo colgado todo. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues aprovecho para pedir perdón, ¿vale? Pedir perdón en principio porque básicamente el canal habéis visto que no está para nada activo. Pero también quiero daros una explicación por ello y es que estoy pasando por una época bastante chunga. En el sentido de que se murió un familiar, hay ciertas responsabilidades que llevar a cabo y me quitan muchísimo tiempo. El proyecto, he estado en una racha malísima que no avanzaba y he estado súper deprimido con ello. Porque todo lo que hacía estaba mal, todo me lo echaban para atrás y yo qué sé. He estado bastante mal, ¿vale? Ya estoy mejor, estoy más recuperadito. Estoy empezando a hacer cositas. Me ha parecido buena idea hacer un vídeo como este en plan más tranquilito y tal. Y cambio un poquito la estructura de todo esto que me apetecía, la verdad, adornarlo desde hace bastante tiempo. Y nunca lo había hecho. Tampoco tenía nada para adornarlo. Ahora sí. Y nada, comentaros simplemente que poquito a poco iré volviendo al canal, poquito a poco iré volviendo a hacer más directos, poquito a poco iré haciendo vídeos, pero todo poquito a poco, ¿vale? Y listo. Por si mañana mi madre me mata. Cuando vea esto. Que sepáis que os quiero mucho. Y bueno, eso básicamente, ¿vale? Que poquito a poco iremos volviendo. Que me queda poco para terminar Final Fantasy XII. Empezaría el Dish of Cerberus. Estoy terminando de preparar el Random Lock. Necesito descargarme el programa que me lo randomice porque no tengo ni idea de cómo randomizarlo. Si alguien sabe, pues, que me enseñe. Me envío un MD por Twitter, que los tengo abiertos o algo. Y si alguien me lo puede pasar, si me puede pasar los programas o lo que sea, lo agradecería un montón porque me quitáis un montón de trabajo. Y poco más, ¿vale? Dentro de poco esta semanita haré más directos. ¿Vale? Ya mañana... Pues es que ahora mismo estoy grabando estos sábados. Esto se subirá seguramente mañana domingo. Por lo tanto, esta semanita haremos más directos, ¿vale? Intentaré que tengamos el canal un poco más activo. Lo que pasa es que como también YouTube estaba yendo tan mal... De hecho, he subido hace muy poco un vídeo de 10 minutos. Que si no habéis visto porque no os lo he notificado. Básicamente porque lo subí y YouTube se cayó directamente. Me ponía que el canal no existía. Y era en plan... Hola, YouTube. Gracias. Acabo de subir un vídeo desde hace tiempo y... Gracias, ¿eh? Guapo. Pero bueno, intentaré eso. Hacer directos esta semana. Si no empiezo esta semana el Random Lock, seguramente lo empecemos para la siguiente, ¿vale? De todas maneras, avisaré. Ya tengo el Pokémon Tempestad Oscura. Que también lo queremos... Lo quiero empezar en directo, pero tengo que hacerle la miniatura. Por lo tanto, si no es el Random Lock, será el Tempestad Oscura el que empecemos esta semanita, ¿vale? Y nada, es un vídeo un poco más así informativo, más de tranquileo y de cambios en la zona de grabación. Pero me ha apetecido hacerlo. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis lo que podéis hacer. Desdentado siempre os lo dice. No es una puta mosca, ¿vale? Es desdentado, ¿vale? Que el vídeo del loro, el vídeo del especial, no ha llegado a 50 likes, así que el loro no va a aparecer en el canal. Ah, sí, una última cosita. Ya sabéis... Vaya, hostia, la coja de meter al micro. Sabéis los que venís a los directos, los que estáis conmigo, los que os quedéis hablando y tal. Que sois geniales todos. Que siempre, 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 en todos los directos... De hecho, yo en su momento lo dije, que estoy muy a favor de las donaciones, pero en todos los directos tenéis aquí arriba un texto. Que ni recuerdo lo que pone, pero creo que pone algo así como que si queréis aportar algo, en la descripción tenéis un link para donar. Ni recuerdo lo que pone el texto, ¿vale? Pues os comento, ¿vale? Ahora mismo mi webcam es una mierda y está muriendo. Una puta mierda, la webcam tiene ya por lo menos 4 años y está muriendo muy fuertemente. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría mejorar la calidad de los directos con respecto a la webcam, ya que es lo que a mi parecer más petado se queda, ¿vale? Se queda petadísimo y la verdad es que es horrible. La pongo simplemente porque me veis el jet un ratito y nos ríamos y veis alguna reacción si es que se puede ver algo, pero la webcam está chapo, ¿vale? Así que lo que quiero hacer es invertir en una webcam, ¿vale? Pero la que quiero invertir vale 90 pavos, 80-90 pavos, para que se vea fluido, ¿vale? Y se vea bien. No es una cámara en plan la re hostia repolla porque esas ya valen 150 y demás, pero es una cámara bastante buena para que vaya por lo menos en los streaming fluido. Me gustaría invertir en ella, lo que pasa es que ya ha llegado un momento en el que no quiero poner dinero de mi parte porque, os explico, ¿vale? Hace poco me he tenido que comprar la segunda pantalla porque la que tenía era de... Básicamente la tenía prestada, ¿vale? Me ha costado 95 pavos la pantalla, el ordenador mil y pico euros, 60 la capturadora, 70 esto, el micro, el antipop, altavoces, cascos, el móvil me costó 200, que es con lo que grabo. Esta calidad es del móvil, yo no tengo una cámara buena, no tengo una cámara potente. Todo eso al fin y al cabo era una inversión para el canal, por un hobby, lo que queráis. ¿Es un hobby? ¿Lo haces porque te gusta? Sí, lo hago porque me gusta, pero obviamente llega un momento en el que no puedes meter tanto, tanto dinero. Entonces llegué a la conclusión de invertir lo que ganase. Y ganó una mierda básicamente y ahora menos. Os explico, yo tengo por generado durante tantísimos meses en el canal en Paypal, tengo unos 9 dólares, ¿vale? Entonces el texto va a cambiar, no sé lo que pone el texto, pero va a cambiar, ¿vale? Voy a poner un límite, un checkpoint, no sé cómo llamarlo, un 9 de 90. Básicamente necesito 90 pavos para comprarme la webcam y para mejorar el canal, como quien dice. Entonces, no voy a pediros que donéis, ¿vale? Yo estoy a favor de las donaciones, el que quiera hacerlo muy bien, pero yo no voy a venir en todos los directos ahora. Esta va a ser la primera y casi única vez, no me aventuro a decir que es la única y exclusiva vez que lo voy a decir, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero esta es la primera y casi única vez que voy a hablar de donaciones en este canal. Porque estoy a favor de las donaciones, ya hice un vídeo explicando las diferencias entre Twitch y YouTube, que en Twitch se ven muy bien las donaciones y en YouTube no, y no me parece bien. A mí me gustaría que YouTube y Twitch tuviesen las mismas oportunidades para todo. Así que voy a cambiar el texto y será un top. Lo que yo gané con YouTube, que es poco, va íntegramente para mejorar el canal de alguna u otra manera, ya sea para compra de juego o, en este caso, lo que quiero es la webcam. Simplemente para mejorar los directos, ¿vale? No lo quiero para otra cosa. La webcam ni la uso aparte de los directos. Entonces, lo que quiero es eso. Lo que saque de YouTube lo invierto en la webcam. Y el texto va a cambiar a 9, porque tengo 8 y pico, lo pondré ya en los directos, de 90 para que sea la meta. Una vez que llegue a eso, podré comprar la webcam y mejorarlo, ¿vale? Entonces, lo que haré será, obviamente en la descripción de todos los vídeos tenéis el link donde podéis donar, lo que queráis. Y los que donen, pues, en los directos, no sé, me gustaría hacer algo por esa gente. Porque al fin y al cabo están invirtiendo un dinero en una persona, aunque por verla o por lo que sea, porque les guste. Y me gustaría hacer algo, aunque sea charlar, aunque sea un saludo en los directos. En plan, tal ha donado tanto dinero, muchísimas gracias. Aunque sea mínimamente eso, por lo menos hay que agradecer, ¿vale? Pero nada, eso es básicamente todo el resumen y no quería hacer un vídeo concreto para explicar todas estas cosas. Y aprovecho este momento de vuelta al canal, como quien dice, para contaros todas estas cositas. Ahora, el resumen, que aviso de que las donaciones ahora tienen una meta con la que vamos a llegar a mejorar los directos. Ya está. El que quiera y pueda, abajo de los vídeos tenéis un enlace a PayPal donde podéis donarme lo que os dé la gana, ¿vale? Lo que os dé la real gana. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, este vídeo en el que yo cuelco un montón de cosas en las paredes. Debería titularlo, ¿cómo colocar cosas en las paredes? Que tal y vean. Pero bueno, ya sabéis qué hacer si os ha gustado y no me enrollo más, en serio, porque me estoy enrollando una puta bestialidad. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos, nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao, 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 chao. Chao.